¿Qué tal chavalones? Somos los amigos de siempre, los juniors de California Y sus amigos del dueto ¡Consentidos! ¡Enviamos el líder de la mafia! Otra vez en listanera Me volvieron a poner Ya fueron bastantes años Con juventud les pagué Si Camarena fue muerto Señores no lo maté Y con sangre de inocente Mis manos yo me manché Sigo costándoles mucho Pues siempre me coticen Y tal como dice el dicho Calo salió Rafael Más caro para la DEA Por mi cabeza querer Se quedaron con las ganas De tenerme en su poder 28 años de mi vida Mi gente no disfrute En la vida nada es fácil Para tener el poder Después de todo lo mal Lo bueno logre tener Retirado del trabajo Pero nunca del cartel De la Seve ¡Suscríbete! 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 Sierra de Badiraguato Verás como te extrañé Mi ranchito de la noria Cuantas veces lo soñé Por andar de enamorado Mi libertad arriesgué El león ya no está encaulado Dejan cuidado con él Otra vez en Listaner Le volvieron a poner Fueron bastantes años Juventud les pagué Si Camarena fue muerto Señores no lo maté Y con sangre de inocentes Mil manos yo me manché ¡Aquí dos plebones! ¡Aquí dos plebones!